Ahora un ejemplo práctico del cálculo de componentes para una fuente lineal de voltaje regulada con un diodo zener. Las fuentes de voltaje deben de cubrir dos condiciones. Una, la señal de entrada. Acá está. Es una señal sinusoidal. En este caso, en este ejemplo, es de 240 volts efectivos. 240 volts efectivos para una señal sinusoidal equivalen a 339 volts pico. Es una señal de entrada 240 de 50 hertz. Y por el otro lado, en la salida, queremos que esta fuente tenga una salida de 5 volts y que inclusive pueda entregar hasta un amper. ¿Cuánta corriente? Depende de la resistencia. Pero la resistencia más pequeña que se le conecte pueda llegar a exigir un amper y aún así pueda entregarla. Esas son las condiciones. Y aquí hay una condición además, otra especificación. Se conoce como factor de regulación. Todas las fuentes poseen esa característica. Que hablaremos de ella cuando llegue ese momento. Entonces, queremos una fuente de voltaje de 5 volts a la salida que pueda entregar hasta un amper y que tenga un factor de regulación de 10%. El primer paso es proponer, el primer paso es proponer este transformador. Si el transformador no baja mucho el voltaje, tendremos un voltaje elevado acá, aquí también elevado, y queremos 5 volts. Entonces, mucho de ese voltaje va a tener que quedarse en la resistencia. Eso va a implicar que tendrá que ser una resistencia de mucha potencia. Si ponemos un transformador que baja demasiado el voltaje, supongamos que llegara a un pico de 5 volts, por decir algo. Si llegara a un pico de 5 volts, menos la caída de los diodos, menos la caída de la resistencia, pues nunca vamos a poder llegar a tener una salida de 5 volts. Entonces, no puede ser que reduzca tanto, ni que deje demasiado alto el voltaje. Voy a hacer una propuesta. Voy a asumir esto. Que por cada 25 vueltas en el primario, en el secundario haya una vuelta. Ese es un transformador reductor. Si es así, la relación de transformación es de 25. Entonces, el voltaje pico, 339.41 volts, se van a reducir 25 veces. Significa que a la salida tendríamos aquí una señal sinusoidal que tendría un pico de 13.57 volts. Voy a asumir otra cosa. Que el diodo que voy a poner acá va a ser un diodo de silicio. Si ese diodo es de silicio, voy a poder considerar que el voltaje que se va a caer ahí, pues será aproximadamente de 0.7 volts. Significa que en este lugar voy a tener una señal rectificada de media onda con un pico de 13.57 volts menos la caída de ese diodo. Significa que en este capacitor, en este punto, habrá un voltaje de 12.87 volts. Como se desea un voltaje de salida de 5 volts, significa que tenemos que tener aquí 5 volts. Entonces, el diodo que se elija aquí, este diodo Zener, debe de ser un diodo cuyo voltaje de ruptura Zener sea de 5 volts. Entonces, si está adecuadamente colocado, fluirá corriente por aquí, pasará por el Zener y se caerán 5 volts. Entonces, en este lugar habrá 5 volts. Vean que en este punto hay 12.87 y acá hay 5 volts. ¿Dónde se quedó el resto de voltaje? Que precisamente son 7.87 volts. ¿Dónde se quedó esos 7.87 volts que estaban aquí de más y que ahora solo hay 5? Pues se tuvieron que haber quedado en la resistencia. Entonces, en esta resistencia, debieron quedarse 7.87. 7.87 volts. Ahora, obsérvese. Se quiere que esta fuente pueda llegar a entregar hasta un amper. ¿Por dónde debió de haber pasado esa corriente? Bueno, pues tuvo que haber pasado por aquí, por esta resistencia. Entonces, debe de haber pasado un amper, e inclusive un poco más, porque el Zener también seguramente exige corriente para operar. Voy a considerar solo ese amper. Observen la resistencia entonces que va aquí. Sería 7.87 volts entre un amper. Eso implica que es una resistencia de 7.87 ohms. Vamos a hacer espacio. 7.87 ohms. Pero no es cualquier resistencia. No es una resistencia, bueno, es un valor pequeño, pero quizá no como las resistencias que han estado usando. Porque podría pensarse, bueno, pues consigo una resistencia, código de colores, una resistencia pequeñita. Las resistencias que han usado, pues son de un octavo de watt, o de un cuarto de watt, o de medio watt, inclusive. Tal vez hasta de un watt. Bueno, pues esta resistencia tiene 7.87 volts y un amper. Significa que va a consumir 7.87 volts por un amper 7.87 watts, además. Entonces, no es cualquier resistencia, es una resistencia de 7.87 ohms y su potencia debe de ser mayor a 7.87 watts. Es una resistencia de potencia. Ahora, aquí se nota algo relevante con el diodo zener. El diodo zener, bueno, en una fuente de voltaje es común que la prendemos. O sea, prendemos la fuente de voltaje y no tenemos conectada la carga. Es algo común. O cambiamos la carga, pues sin apagar la fuente. Quitamos la carga, ponemos otra carga. Bueno, mientras quitamos la carga, lo que estamos haciendo es desconectar cualquier cosa de la fuente. Y al desconectar la carga de la fuente, esa corriente que antes podía haber llegado acá, que podía ser hasta un amper. Pues ahora solo tiene un camino y es el diodo zener. Ese amper que estaba atravesando por la resistencia, solo le queda como paso seguro el diodo zener. Es el único lugar por donde puede atravesar. Entonces, este zener, bajo esa condición, cuando no tenemos la carga puesta, ese diodo zener va a consumir un amper por 5 volts. Entonces, estamos hablando que va a consumir 5 watts. Entonces, no es un diodo zener tampoco así pequeñito como los que habremos visto. Tendrá que ser un diodo zener de potencia. Y otra vez recordándoles que la potencia en los componentes semiconductores no necesariamente es la que aquí va a indicar. Porque vamos a la electrónica, conseguimos ese diodo que sea de 5 watts, pero el fabricante lo que nos indica en su hoja de especificación es que esos son 5 watts, son siempre y cuando la temperatura en la unión allá adentro sea menor a 25 grados centígrados. Si nuestro ambiente, el aire que lo circunda, es más cálido de 25 grados centígrados, pues la capacidad de disipación se redujo, ya no soporta 5 watts. Y si al prenderlo, la corriente que le atraviesa eleva su temperatura, pues menos aún, no es capaz de disipar 5 watts. Entonces, por ahora, seguirá siendo solo una referencia. Lo cierto es que este diodo, este diodo zener, cuando se desconecta la carga, va a atravesar un amper y va a disipar el 5 watts de potencia. Vean que esta corriente, la corriente de un amper, también tuvo que haber llegado por esta parte. Entonces, esa corriente de un amper, también debe ser capaz de manejarla este diodo. Entonces, la potencia de ese diodo deberá de ser mayor a 0.7 por un amper a 0.7 watts. También con las previsiones del caso de que si conseguimos un diodo y el fabricante dice, bueno, soporta un watt, bueno, soporta un watt, pero siempre y cuando sea una temperatura menor a 25 centígrados. Entonces, si es mayor a esa temperatura, realmente ese componente no lo va a soportar. Entonces, eso lo sigo dejando como un punto más adelante. Lo cierto es que va a consumir 7 watts de potencia. Va a disipar 7 watts de potencia ese diodo. También otra cosa. Este transformador debe de ser capaz de entregar hasta un amper. Un amper efectivo en este caso es una señal alterna. Lo equivalente en corriente continua son los valores efectivos en corrientes alternas. Un amper efectivo deberá de ser capaz de entregar este transformador o más, de hecho más, para poder tener un amper acá. Y solamente nos falta propiamente el cálculo de este capacitor. Y para ello necesitamos ahora sí utilizar ese parámetro que se llama factor de regulación. Voy a considerar que está conectada la carga. El factor de regulación es una característica de las fuentes que me dicen qué tan buena es una fuente. Es una ecuación que dice así. El factor de regulación en porcentaje es igual al voltaje sin carga. menos el voltaje a plena carga, entre el voltaje a plena carga, por 100%. Tal vez recuerden en tu curso de métodos numéricos que hay un parámetro muy relevante, útil, que es el error relativo. Que será dividiendo el error, que es una resta entre el valor esperado o el valor real, menos el valor aparente, y luego se divide entre el valor real, y se multiplica por 100, y se obtiene algo que se conoce como un error relativo, pues esto es algo parecido. Vean. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Bueno, todas las fuentes, vamos a verlo así. Imaginen que yo le pongo un cortocircuito, es una fuente de 5 volts, pero si yo le pongo un cortocircuito como carga a una resistencia de 0 ohms, ¿qué le voy a hacer a esos 5 volts? Pues lo voy a tirar, lo voy a mandar a 0 el voltaje. Todas las fuentes, cuando yo le voy poniendo resistencias cada vez más pequeñas, el voltaje se va reduciendo. Es algo normal, inclusive en una batería. Imaginen una batería. Todas las baterías, por los materiales con los que están fabricados, tienen resistencia muy pequeña, pero tienen resistencia. Y estas son las terminales de la batería. Y nosotros lo que hacemos es colocar la carga que queremos alimentar. Cuando la resistencia es infinita, o sea, es un circuito abierto. Si esta es una batería, vamos a pensar que es una batería de 3 volts. Aquí voy a medir yo 3 volts, porque todo el voltaje se viene para acá. De hecho, no hay corriente. Pero si yo le pongo una resistencia, en la resistencia hay corriente, y aquí se va a quedar voltaje en la resistencia interna. En la resistencia interna se queda voltaje. Entonces, yo no tendría aquí 3 volts. Yo tendría menos voltaje. En una fuente, en una muy buena fuente, seguramente ese voltaje estará muy cercano a esos 3 volts. Por ejemplo, esto. ¿Por qué fue así? Porque esta resistencia, la resistencia de carga es mucho más grande que la resistencia interna. Una buena batería tiene resistencia interna, pero muy pequeña. Puede andar tal vez en punto 1. Pero si yo voy reduciendo esta resistencia, exigiéndole cada vez más corriente, pues este voltaje se va reduciendo y aquí va subiendo. Pongo una resistencia más pequeña, exijo más corriente, el divisor de voltaje que se va formando, pues se va reduciendo. Pongo una más pequeña. A lo mejor va así. Si yo le pongo la misma resistencia que tiene internamente, o sea, 0.1 ohm, se me va a caer hasta 1.5 volts. Se va reduciendo por el divisor de voltaje. Bueno, pues eso es normal en todas las fuentes. Todas las fuentes, cuando yo le pongo carga, reducen su voltaje. El peor caso es una resistencia que reduce tanto el voltaje, pero que está extrayendo la corriente máxima que puede entregar la fuente. En este caso un amper, una resistencia que le está extrayendo la máxima corriente se llama plena carga. Es el peor caso para la fuente. Es la carga que más puede llegar a exigir. Y más exigir es la corriente nominal de esa fuente. Entonces, vean, vamos a despejar de aquí el voltaje a plena carga. Voltaje a plena carga. Entonces, va a quedar así. Voltaje sin carga entre 1 menos el factor de regulación en porcentaje entre 100%. Significa que para este caso, sin carga, el voltaje sin carga es precisamente cuando no le estamos exigiendo corriente. Es el mejor caso para la fuente porque nadie le está exigiendo, la carga no le está exigiendo corriente. Ese caso es de 5 volts. Entonces, una fuente de 5 volts es el mejor caso para ella, debe de tener 5 volts. Y luego, 1 menos, queremos uno de 10%. Entonces, sería 10% entre 100%. El voltaje se va y no sé. Aquí me equivoqué. Este estaba restando al pasar, va a pasar sumando. 4.54 volts. Ese es el voltaje a plena carga. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo se interpreta? Que cuando yo no le estoy exigiendo nada a esta fuente, o sea, cuando no le tengo nada conectado, él me entrega 5 volts. Pero cuando yo le conecto una resistencia, un valor de resistencia tan pequeño que le está exigiendo un ampere, esta fuente se va a reducir su voltaje, al estarle exigiendo esa corriente. Y se va a reducir hasta 4.54 volts. ¿Qué resistencia es esa? Pues una resistencia en donde hay 4.54 volts y está absorbiendo un ampere, pues es una resistencia de 4.54 ohms. Entonces, la resistencia de carga mínima, el peor caso, deberá de ser de 4.54 ohms. No es una muy buena fuente, ciertamente. De tener 5 volts, cuando no le exijo nada, se baja hasta 4.54. Igual, tampoco es tanto, no se bajó ni medio volt. Pero una fuente de laboratorio, ese porcentaje puede estar en .01%. Esto es lo que nos está diciendo, que las variaciones de la carga le provocan variaciones en la salida. Y vamos a revisar algo en el diodo zener. Voltaje en el diodo, corriente en el diodo. La curva característica del diodo zener, recordarán, es así, es un diodo de un lado, normal, y del otro lado, hace esto. Este diodo debe de tener una ruptura de 5 volts, el que estamos utilizando. Si esta resistencia está exigiendo tanta corriente que baja el voltaje de la fuente hasta 4.54 volts, quiere decir que el diodo zener entonces tiene 4.54 volts. Quiere decir que está por acá, 4.54 volts. Significa que ese diodo, o sea, si lo hiciera un poco más ideal, si ese diodo tiene no 5, sino 4.54 volts, realmente ya no está rompiendo, no ha alcanzado su voltaje de ruptura, y por lo tanto no está absorbiendo corriente. Por eso, cuando yo dejé este un amper, asumí que iba a pasar eso. Que esta resistencia iba a bajar tanto, bueno, esta resistencia iba a bajar tanto el voltaje de aquí, que el zener se despolarizaba. Dejaba de tener su ruptura zener, y toda la corriente que atraviesa por la resistencia se viene para alimentar la carga. El zener dejó de operar propiamente, por eso se está bajando el voltaje. ¿Qué voltaje entonces hay aquí, en plena carga? Bueno, pues ahora hay 4.54 volts. Hay 4.54 volts. Pero está coabsorbiendo un amper. Entonces, ¿qué voltaje bajó aquí? Porque este voltaje, cuando había un amper aquí, pues un amper en una resistencia de 7.87 volts, hace caer 7.87 volts. Si tengo 7.87 volts aquí, y 4.54 volts acá, entonces, ¿qué voltaje hay aquí en este capacitor? Pues debe de ser la suma de este voltaje, más este voltaje. O sea, este más este debe ser el voltaje en el capacitor. Entonces, 4.54 volts acá, más 7.87 volts en la resistencia, me da que en el capacitor hubo una reducción de voltaje de 12.41 volts. ¿Qué está ocurriendo en el capacitor entonces? Entonces, pues debe de estar pasando entonces esto. Es una señal rectificada de media onda. Aparecen los semiciclos. El capacitor se carga. Está llegando hasta 12.87 volts. Y luego se empieza a descargar. De manera exponencial. Hasta donde alcanza a descargarse. Hasta 12.41 volts. Y luego vuelve a cargar. Y de nuevo. Entonces aparece un rizo. ¿Qué necesito para calcular ese capacitor? Recordaremos que había una ecuación que se había despejado. Que indicaba esto. Que era un signo negativo. Que aparecía el tiempo de descarga. Abajo una resistencia. La resistencia de carga. Y el logaritmo del voltaje valle. Entre el voltaje pico. El voltaje valle. Aquí lo tenemos. 12.87. El voltaje. Perdón. El voltaje valle 12.41. El voltaje pico 12.87. La resistencia. Era una resistencia que estaba conectada al capacitor. Ahorita no es una resistencia propiamente. Es un conjunto de elementos. Es todo esto. Todo esto. Es esa resistencia. Esa resistencia. La podríamos obtener como un grupo. Esta resistencia de carga. Vendría a ser este voltaje entre esa corriente. Podríamos considerar el voltaje promedio. El voltaje a la mitad. Porque está moviéndose. Sube y baja el voltaje. Podríamos obtener un voltaje promedio. Voy a hacerlo de manera simple. Considerando que ese voltaje promedio es el punto medio de esos dos voltajes. Entonces sumo 12.41 más 12.87. Y lo divido entre dos. Sería 12.64 volts. 12.64 volts. Estoy sacando un voltaje promedio aproximado. Y lo divido en que está absorbiendo un amper. Entonces estamos hablando de 12.64 ohms. Es esta resistencia. Es una resistencia equivalente. Es toda esa parte del circuito. Ya conozco el voltaje valle. El voltaje pico. Solamente me falta el tiempo de descarga. Es el tiempo que transcurre desde aquí. Desde el punto más alto. Hasta el punto del valle. Sé que aquí hay un cuarto del periodo. Un cuarto del periodo. Sé que aquí hay otro cuarto del periodo. Y aquí hay otro cuarto más. Son tres cuartos del periodo. Pero me sigue faltando este pequeño intervalo de tiempo. ¿Cómo puedo obtener ese intervalo de tiempo? Bueno, pues es una señal sinusoidal. Entonces, esa señal sinusoidal. Bueno, vamos a hacer espacio. Ya vi que esta resistencia de carga es equivalente a 12.64 ohms. Para no perder el dato. Este intervalo de tiempo que había llamado TA. Pues se puede obtener de la función sinusoidal. La función sinusoidal. Me dice. Que desde el inicio de una senoide. Va subiendo. Que tiene una senoide que tiene una amplitud. En este caso de 12.87 volts. ¿Cuánto tiempo alcanza a llegar a 12.41 volts? Entonces, 12.41 volts debe ser igual a la amplitud. 12.87 por el seno de 2pi entre t por t. En este caso sería TA. Despejando TA debe ser igual a t entre 2pi por el ángulo cuyo seno es 12.41 entre 12.87. Que va a ser igual a ese tiempo. Da 4.14 milisegundos. Significa que el tiempo de descarga. Son un cuarto, dos cuartos, tres cuartos del periodo más 4.14 milisegundos. Y el resultado son 19.14 milisegundos. Sustituyendo los datos, voy a borrar aquí. Ese capacitor debe ser igual a 19.14 milisegundos entre 12.64 ohms por el logaritmo natural del voltaje valle. Que son 12.41 volts entre 12.87. Ya ocupamos esto. Ese capacitor tendrá como resultado. 41.62 milifaradios. También un capacitor muy grande. Y es cierto. Va a bajar su voltaje muy poco. Y es una fuente que va a exigir un ampere. Por eso da un valor tan grande. Una fuente hecha con una resistencia y un senar como regulador en realidad es un sistema todavía muy simple. Y se le está exigiendo bastante. Un voltaje, una gran corriente y un factor de regulación relativamente pequeño, bajos. Si el factor de regulación fuera mayor, el riesgo será mayor y el capacitor que pueda lograrlo, pues será menor. También, si usamos una rectificación de onda completa con un puente de diodos, el tiempo va a reducirse. Y ese tiempo menor, pues me da un capacitor más pequeño. Bueno, hasta aquí este ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!